Tú me hacías tan feliz Cuando el cielo era tan gris Sabía que esto iba a pasar Que me ibas a terminar Tú sabías que te amaba Y conmigo jugabas Ahora me queda llorar Sin pensar en nada más Y espero que te vaya de lo mejor Que llegue alguien que te valore como yo Que nadie te destroce el pinche corazón Ya que estoy triste solo en mi habitación Ni un cigarrón de mota calma este dolor Pues me pegaste en todito mi corazón Cuando yo te vi con otro Miguel Martínez Aún no eres chiquita Tú solo querías jugar No te importó nada más La relación iba mal Quedé en el mismo lugar Zanax pa' tranquilizar La cubana viene Ya aprenderé otro pa' olvidar No te quiero pensar más Espero que te vaya de lo mejor Que llegue alguien que te valore como yo Que nadie te destroce el pinche corazón Y aquí estoy triste y solo en mi habitación Ni un cigarrón de mota calma este dolor Pues me pegaste en todito mi corazón Cuando yo te vi con otro 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 Klipo de mota calmaZSp worthwhile H ТыVIP Sao hoy Yo te quiero pensar más No te quiero pasar No te quiero bajar Yo te quiero Escucha más